muy buenas cazalobro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecillos de east asia soft que muchísimas gracias por facilitarme un código como siempre y vamos a vamos a ver qué tal deciros que bueno que si os gusta este tipo de contenido pues que le deis a like o suscribáis y que compartáis todas esas cositas y bueno si os suscribís y no estáis suscritos os lo agradecería ya que la mayoría de personas que ven mis vídeos son personas que no están suscritas vale os cuento y os explico no voy a hacer ahora mismo un tutorial porque el tutorial lo vais a tener que hacer casi obligado pero estamos con un jueguecito que es un tower defend digámoslo así yo voy a dejar el build o voy a dejar el camino que yo he hecho para llegar a las siete misiones es un juego que no vais a tener problema porque probablemente lo conseguiréis si hacéis lo que yo hago vale básicamente subir el daño de los demonios de las torres que vais a ir poniendo y vaya a hacer solo casi sin disparar vale así que tener cuidado vais a tener que repetir una vez que termineis las siete oleadas primero tenéis que hacer cinco oleadas y luego se os va a desbloquear las siete oleadas y una vez que terminéis las siete oleadas luego ya va a ser cuestión de farmear armas farmear 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 vale que eso lo podéis hacer en la os sale una lápida y en la lápida principal podéis perder una vida y os van dando cinco mandando cinco almas vale que no me salía el nombre así que ahora voy a dejar como lo he pasado yo como lo he terminado yo las siete rondas y espero que os guste y si os gusta pues lo dicho darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal ahora os dejo con el vídeo y e e e e e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!